Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road. Hoy os traigo este top de mis 5 videojuegos favoritos de la historia de dinosaurios. Y bien, vamos a comenzar con este top. Número 5, Cadillacs y dinosaurios. Se trata de un videojuego que salió para recreativas en los años 90 y que además es del género de Bettenamp o como se le suele conocer por aquí, Yo contra el barrio. Me trae muy buenos recuerdos ya que siempre que podía solía echar una partida gastándome mis buenos 5 duros. Tiene muy buenos sprites para la época ya que Capcom hizo un gran trabajo en cuanto a dinosaurios. Tenemos de todo tipo, eso sí, con los nombres he cambiado. Desde el grandioso Tiranosaurus Rex, que en el juego le llaman Shibat, pasando por los Triceratops, llamados Max, hasta los Tiranodones, llamados Zeke. También se podía utilizar armas como metralletas, cuchillos o incluso teníamos un lanzacohetes, que solían darlo cuando continuaba en el juego. Su elenco de personajes son 4. Jack Tenrek, el cual es el protagonista de la saga, el que es dueño del Cadillac y demás. Hannah Dandy, la integrante femenina del grupo. Mustafa Cairo, amigo de Jack. Para mí, este es dentro del juego el más equilibrado debido a su patada voladora, que era bastante útil para quitarse a los enemigos de la pantalla. Y el musculoso Nes Obradovic, que salió exclusivo para el juego. Y era el más fuerte, o sea, cuando atacaba a los enemigos era el que más daño hacía. Y yo le llamaba, cariñosamente, Herbeko, por el grito que hacía al hacer el golpe especial, este que le daba a los dos botones. Bueno, sin duda es un título que te recomiendo breve, ya que es todo un clásico de las recreativas. Y digamos que marcó un antes y un después en cuanto a los juegos bet-en-amp. O sea, es un juego de una calidad excelsa. Por ello, te recomiendo encarecidamente que lo juegues. Número 4 Primal Rage Un videojuego que salió en la época para Mega Drive y Super Nintendo, el cual nos sumerge en una época de guerras entre los dioses. En este caso son los luchadores del mismo juego. Nos trasladamos al mundo de Urz, que es donde se encuentran estos seres. Es un juego de pelea bastante llamativo, sobre todo debido a los fatalities y porque podemos manejar a los dinosaurios. Y esto fue lo que más me cautivó cuando era pequeño, por eso le tengo tanto cariño. El plan test de luchadores es diverso. En él podemos ver a Armadón, que era básicamente un anquilosaurio híbrido, mitad anquilosaurio mitad ceratópsido. Que además es bípedo, se movía a dos patas. El cual se protegía con sus pinchos de los ataques de los demás dinosaurios. Y voy a realizar cargas devastadoras. Sauron, el tiranosaurio rex amarillo, tenía ataques lanzando bolas de fuego que parecían Hadouken de Street Fighter. Quien conozca la saga lo entenderá. Y además hacía mucho daño. Diablo, su contraparte, pero de color rojo, este tiranosaurio lanzaba llamaradas ya que se trataba del dios del fuego. Podía incluso teletransportarse en la lucha haciendo un efecto de fuego en el suelo. La verdad que era uno de los que me gustaba mucho manejar. Talón, el velociraptor, mi personaje preferido debido a su velocidad y ataques muy rápidos y críticos. Tenía un diseño bastante chulo ya que poseía plumas en la cabeza. Cosa que siempre me extrañó porque tenía la imagen de los velociraptores de Jurassic Park. Luego en Jurassic Park 3 cambió mi noción de los velociraptores. Pero bueno, en aquella época me impactó. Vértigo, la reina de los desconocidos con sus ataques hipnóticos. Y por supuesto su teletransporte por el combate. Muy parecida a Dalsing de Street Fighter. Y por último los dos Gigantopitecus del juego. Aunque uno de ellos era más pequeño que el otro. Blizzard, el más grande, era de color azul y blanco. Y podía congelarte con sus ataques. Por lo que nos hace pensar que se copiaron descaradamente de Sub-Zero del Mortal Kombat. Otro gran juego de peleas de la época. Y luego teníamos a Chaos, que es su contraparte más pequeño. La cual sus ataques eran muy característicos. Ya que se pedorreaba en tu cara. Y bueno, tiene un fatality bastante curioso. El cual fue prohibido en varios países. Y trajo mucha controversia. Ya que le pusieron de nombre Lluvia Dorada. Os digo que os recomiendo que juguéis. Ya sea por emulador o en consola directamente. Ya que si jugáis con un colega lo vais a pasar muy bien. Número 3. Jurassic Park Rampage Edition. Este videojuego salió para la Mega Drive. Después del Jurassic Park. Del primer juego de la película. Y su historia nos sumerge en una realidad alternativa. En la cual Alan Grant tiene que volver a la isla. Para acabar con todo lo que queda de dinosaurios. Y también enfrentarnos a Biosyn. Que estarán también en la isla. Incluso al ejército. Para mí fue muy impactante. Ya que veíamos un juego en el cual primaba mucho la acción. Y tenía partes bastante descabelladas. Como por ejemplo cuando te subes encima del Gallimimus. Y disparas a los soldados y dinosaurios. O también hay un pequeño momento. Donde te montas en un Triceratops. Para terminar un nivel. La verdad que se le fue de la cabeza. Por eso mismo este juego está en este top. Ya que me gustó mucho que pusiesen esas cosas. Le daban un toque digamos extra al juego. Por último decir que el control del Picoziraptor. Era muy tosco. Sobre todo en el primer juego. En este ya parecía como que se mejoró un poco. Debido a que no está tan enfocado al plataformeo. Si no es un poco más de acción lo que tiene. Y por último decir que el final del juego. No era muy allá. Ya que prefiero no contarle aquí. Pero bueno es un final muy agridulce. Y bueno no dejaba de ser también un juego muy rejugable. Ya que al tener tanta acción. Siempre daban ganas de volver a jugarlo. Y bueno os recomiendo encarecidamente. Si os gustan mucho los juegos de plataformas. Ni os lo penséis. Echadle un ojo pero ya. Número 2. El mundo perdido. Y llegamos al segundo puesto. Un videojuego que salió para Playstation 1 y Sega Saturn. El cual le tengo muchísimo cariño. Se trata de un juegazo muy difícil. Eso sí recibió muchas críticas por parte de la prensa. Porque era muy difícil. Pero bueno. ¿Quién no ha jugado a juegos difíciles? Pero no dejaba de ser un juegazo. Ya que podías controlar a varios dinosaurios. Y por supuesto al típico humano de turno. Genérico. El cual podía tener un arsenal bastante curioso. Podía utilizar un gancho para desplazarse por las cuevas y demás. Además de las armas de todo tipo. Como lanzacohetes, fusiles, pistolas tranquilizantes. Empezabas con un compi. El cual era muy rápido. Pero si te pillaban entre varios te mataban enseguida. Ya que al ser un compi y al ser tan pequeño era fácil que te matasen. Sobre todo esos malditos estauricosaurios. Que no paraban de perseguirte. Y te atacaban entre varios. Encima no era solamente uno. Sino que aparecían siempre varios. Y cómo olvidarme del nivel en el cual tienes que esquivar los pisotones de los saurópodos. Porque ese nivel era un nivel en el cual había mucha tensión. Ya que si te pisaban se acabó. Y tenías que resguardarte en las zonas que estaban abiertas. Era bastante chulo ese nivel. Teníamos también otro nivel en el cual tienes que escapar de los velociraptores. En una zona que parece una madriguera. Que es como una cueva que luego baja y hay una zona de plataforma bastante chula. Teníamos también a otro dinosaurio. Como era el velociraptor. El cual estaba muy bien realizado. En cuanto a animaciones y demás. Se parecía bastante al de la película del mundo perdido. Y también no se me olvidará cuando manejé por primera vez al Tiranosaurus Rex. El cual te enfrentabas a los raptores. A los humanos. Y un montón de dinosaurios. Pero no olvidaré tampoco cuando me encontré al Stegosaurus. El cual tenías que enfrentarte a él para atacarle de frente. Ya que si te golpeaba con la cola te quitaba un montonazo de vida. Y además era imposible. Solamente podía matarlo desde adelante. También luchabas contra un Triceratops. En un nivel que son como géiseres. Que estaba muy bien realizado. Y la animación también me encantó. Cuando lo vi por primera vez. Cuando matabas al Triceratops. La verdad. Tenía muy buenas cosas este juego. Y una de las cosas malas. Era que no pudieses guardar cuando quisieras. Ya que solo podías obtener password. A lo que había en aquella época. Y había que aguantarse. Para mí marcó un antes y un después. En cuanto a los videojuegos de dinosaurios. Ya que fue el primer videojuego de dinosaurios. Que me llegó a mí en 3D. Y claro. Al verlo con esos gráficos. Y con esas animaciones. Me encantó. Fue vamos. Para mí fue ver la luz. Y por supuesto. Os recomiendo que juguéis. Aunque solo sea emulándolo. Ya que os vais a divertir muchísimo. Número 1. Dino Crisis 2. Y llegamos al primer puesto legendario. Ya que se trata ni más ni menos que del Dino Crisis 2. Un juegazo que más de uno se acordará. Debido a la cantidad de dinosaurios que aparecen. Se trataba de un videojuego en tercera persona. En el cual podías controlar a Regina. La protagonista del primer juego de la saga. Y a Dylan. Uno de los soldados que van a la isla. A investigar sobre la tercera energía. Sobre lo que nos dejó el Dr. Kirk. En el primer juego. Ya que este juego sigue la continuación. De donde lo dejó el anterior. O sea. Es canónico en la saga. Solo que esta vez trata en distintas localizaciones. Como son Edward City. Y el centro de investigación de la tercera energía. Este juego está mucho más enfocado a la acción. El primero era más survival horror. Este es más en plan matar dinosaurios. Que te den puntuación. O sea que es totalmente distinto al primero. También una cosa que me impactó. Fue la cantidad de armas que te dan. Te dan muchísimas armas. Tienes de todo tipo. Desde sus fusiles. Hasta como un lanzamisiles. Que lanza energía de la tercera energía. O sea que quita bastante daño a los dinosaurios. Incluso también puedes llegar a tener el lanzacohetes. Que siempre lo suelen meter en la saga Resident Evil. Dino Crisis y demás. Otra cosa que me dejó impactado. Fue que aparecen también los reptiles marinos. Que era la primera vez que vi yo reptiles marinos en un videojuego. Y me impactó muchísimo en aquella época ver eso. Y no se me va a olvidar nunca. Cuando ves a los plesiosauridos salir del agua para atacarte. O cuando estás en la zona del agua. Hay un nivel del agua. En el cual aparecen mosasaurios. Que eran más pequeños de lo normal. Y tenías también incluso un jefe en la parte del agua. Que era un plesiosaurio bastante chulo. Luego también no me puedo olvidar. Es del giganotosaurus. Que es el gran dinosaurio que aparece en este juego. Y también fue el dinosaurio que más me impactó dentro del juego. Ya que era grandísimo. Y hay una escena que es épica. En la cual aparece. Tampoco nos olvidamos de todo el tipo de criaturas prehistóricas. Como los oviraptors. Inos trancebias. Compis. Los cuales no te atacaban. Pero sí que había una parte en la cual jugaba un papel muy importante el compi. Seguro que más de uno os acordáis. Y también había un modo coliseo. El cual se desbloqueaba al terminar el juego. Y podía luchar con los dinosaurios que compraba. Los cuales obtenías puntos en la aventura. Y con esos puntos canjeabas los dinosaurios. Todos los puntos que obtenías de sobra. Los podía utilizar para eso. Comprabas por ejemplo el velociraptor. O compraba el tiranosaurio. El alosaurio. Entonces merecía mucho la pena volver a rejugarlo. Que era lo interesante de este juego. Volver a rejugarlo. En definitiva. Era un juegazo como la copa de un pino. Que os recomiendo 100%. Y que no os va a defraudar. Así que ni os lo penséis. Si tenéis la oportunidad jugadlo. Ya que seguro me lo vais a agradecer. Si es la primera vez que veis el vídeo. Y jugáis al juego. Pues este es el final del vídeo chicos. Si te ha gustado y eres nuevo. Te invito a que te suscribas. Échale un ojo al canal. Ya que tengo más de 100 vídeos. Sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas. También tengo algunos vídeos de directo. Suelo hacer directos también. De vez en cuando. Y nada chicos. Un abrazo muy fuerte. Y mil gracias por vuestro apoyo. Porque de verdad que soy lo mejor. Les agradece muchísimo. Que me comentéis los vídeos. Y todo eso. Así que nada chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.